Bueno, después de un buen tiempo de discusión, lo primero es que mantenemos el espíritu que yo inicio a todo este diálogo, que es un espíritu de concertación, de escucha, de construcción, de mejora, en función de garantizarle a la ciudadanía, que es nuestro principal objetivo, el acceso a la información de manera democrática y la calidad de la información que todos los medios de comunicación le ofrecen día a día. En ese sentido, seguimos trabajando en poner en marcha el pacto que se firmó con los actores sociales de los medios de comunicación alternativa y comunitarios, que tiene que ver fundamentalmente en contribuir a su fortalecimiento, revisar la institucionalidad que hoy rige y, digamos, coordina todo el accionar del distrito para hacer de los medios actores sociales fuertes que aporten a la democracia y, obviamente, garantizar que en este plan de desarrollo podamos tener medios y herramientas concretas para continuar en el objetivo de fortalecer todo este tejido social, que es un recurso inmenso de nuestra ciudad, para hacerla una ciudad mejor y, sobre todo, para que sea una ciudad más democrática. Ese es nuestro horizonte y creo que definimos tareas muy concretas, trabajar en función de una mesa de concertación con todas las entidades, ya venían hablando con varias entidades, vamos a articularnos en ese diálogo y vamos a establecer tareas muy concretas para iniciar el mejoramiento de las herramientas que tenemos, como la base de datos o el registro que tiene el IDESPAC para verificar realmente la calidad de los medios comunitarios que hoy estamos teniendo en la ciudad en función de que nosotros podamos fortalecerlos de manera más efectiva y, sobre todo, que la ciudadanía pueda tener la información de mejor calidad que hoy le puedan ofrecer. Gracias. 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 diferenciarla en los medios comunitarios y alternativos es fundamental para la democracia, una justa sólida para una ciudadanía que es consciente de sus derechos o que realmente los quiere. Y este es un trabajo que tenemos un conjunto, que tenemos un conjunto, que tenemos un conjunto de sus partidos. Hemos avanzado en encontrar las nuevas rutas para enfrentarnos dentro del marco de la democracia. Se encuentra la administración, que la administración está en el desarrollo, y también en cuenta los cuatro puntos que tenemos en este pacto, en el convencimiento de los medios comunitarios, en la política y la inclusión de los actores publicitarios, que tienen medios y alternativos, actores fundamentales en la comunicación, en la cooperación, en la cooperación y en los medios comunitarios sociales. Hemos culminado una reunión extraordinaria con el director del IEPA, el doctor Luis Alperreya, con el doctor Guillermo Cuellar, como la persona encargada de las estrategias de comunicación de la alcaldía mayor, con la doctora Brenda Martínez, la consejera de comunicaciones, y otro personal de secretariedad de gobierno. Así es que a la administración la mejor voluntad por cumplir el pacto, y consideramos que lo están honrando, y queremos dar esa información a la comunidad, porque el proceso de comunicación es vital para el ejercicio del control social, la violencia ciudadana y la lucha anticorrupción. Iniciaremos por contribuir en esa revisión de esa base de datos, como lo ha pedido la administración, para tener una base de datos concreta, eficaz, y que nos permita, de alguna manera, niveles de seguridad, tanto a los medios y en especial a la administración, tratándose de recursos públicos. Segundo, vamos a tener una reunión de retroalimentación el día 20 de febrero, con la Secretaría Distrital de Planeación, y consideramos que ese es el espacio que nos va a permitir volcar finalmente los programas en programas, o en objetivos o metas, según la definición que tenga planeación, el pacto suscrito. Y en tercer lugar, el necesario tiempo, pero también agilidad, para lograr que la democratización de los gastos de divulgación sea una realidad. A los medios comunitarios, de nuevo, felicitarlos por esa labor periodística que estamos realizando en los sectores, en las poblaciones, en todas las localidades, que continuemos en ese trabajo con mucha fortaleza, con mucho ánimo, con mucho gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!